Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, que los buenos tiempos nunca volverán, pero ¿y si pudieras revivirlos de nuevo? Prepárate para vivir una noche mágica con el mejor dance de la década del 2000 en Memories Festival, con las actuaciones en directo de Yesi. Didi Absalom XTM Y no te pierdas nuestro After Party Show al finalizar los conciertos, con algunos de los mejores DJs, del Milenio, Miguel Serna y Head Hornis, La Roda, Albacete, sábado 12 de mayo, Caja Blanca, Apertura de puertas 22 horas, conciertos 23 horas, venta de entradas, ticketpip.es Y no te pierdas nuestro After Party Show al finalizar los conciertos, con los mejores DJs, 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 con los mejores DJs. Y no te pierdas nuestro After Party Show al finalizar los conciertos, con los mejores DJs, con los mejores DJs, con los mejores DJs.